...americanos, Ryan Lee y Alexander Cervo, en pareja frente a un metelario. Ahí sube Alexander Cervo, y fue así. Ahí están los metelarios, Amerafronte. Juan Lee y Alexander Cervo. Ahí están los metelarios, señores. Los metelarios deben sacar el árbitro. Los metelarios deben sacar el árbitro, señores. No se quieren dejar revisar los metelarios. Juan Lee y Alexander Cervo. Venga los metelarios. Me abrazan los metelarios. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ahí está, abuelo. Ahí está, abuelo, abuelo. Ahí está, abuelo, abuelo. Ahí está, abuelo, abuelo. Ahí está, 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 abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo. el brazo, le sigue rompiendo el brazo, pero quiere pegar el brazo señores, parece, ahí se está burlando, tiene como se burla el brazo, el hombre se está burlando, el hombre se tiene un brazo, ahí lo sigue , , cuando le sigue , el listo . . y y y no puede la pared le está rompiendo al barrio sigue patigando y sigue patigando sigue patigando bueno ahí señores al instante de pérez quiere tratar de que no puede uuuh le rompe la espalda ahí está se tiran la vuelta guau le desamó el aire nos tiene muertos risa dice dice no 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 ¡Gracias! ¡Alexander Teiro! ¡No lo vean entrar! ¡Están acabando con él! ¡Lo tiene muerto Trina! ¡Guardi! 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 ¡Muchas doña ought! ¡Guardi! ¡Guardi! Andarestandete, en Pena a Pueyr route! ¿L shell Nagels Peiges? ¿Llasty? Mira, en ese tiempo el habla no pasa Paci Ahí está Alexander P Alexander P Quiere tocar Quiere tocar Quiere tocar Quiere tocar Quiere tocar Alexander P Quiero dejar a la mesa arriba Quiere estar arriba Vuelve a la fuerza de nuevo También se mira la cuerda Alexander P Quiere tocar Quiere tocar Quiere tocar Rosario mano por poquito Rosario mano por poquito Ahí está Rosario mano por poquito Rosario mano por poquito 1, 2, 3 Y ganan los secretarios Precuenta lucha Los secretarios El campo de Chicago Los secretarios Los secretarios Los secretarios